El Infonavit Delegación Oaxaca, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Canadevi, presentaron la Feria de Vivienda 2017 IMSS Infonavit Canadevi, la cual se realizará del 17 al 19 de agosto en el Auditorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. La entrada será totalmente libre a la sociedad en general. Para la edición 2017, las autoridades anunciaron más de 2.000 viviendas para todo el Estado. Diana Félix Andrade, delegada estatal del Infonavit Delegación Oaxaca, resaltó que el Seguro Social se ha convertido en el primer aportante para el Infonavit a nivel nacional, mientras que en el Estado de Oaxaca también es aportante en el número uno, con un registro de 7.000 trabajadores, de los cuales 3.200 actualmente cuentan con un crédito preaprobado, por lo que invitó a los trabajadores del sector salud y a la ciudadanía en general a ser parte de la próxima Feria de Vivienda. La convocatoria especialmente tiene que ver para que nos ayuden a convocar, a promocionar y a difundir la Feria de Vivienda. ¿Por qué con el Seguro Social? El Seguro Social es el principal aportante del Infonavit a nivel nacional y en Oaxaca es el aportante número uno. Es un empleador que tiene registrados a 7.000 trabajadores, de los cuales 3.200 hoy tienen un crédito preaprobado y que desde luego nosotros como institución hermana en el tema de la seguridad social para el sector privado estamos muy contentos de poder servirles en sitio justamente para poder explicarles las distintas alternativas de crédito que nosotros tenemos vigentes en este momento. Por su parte, Juan Ramón Díaz Pimentel, delegado federal del IMSS en Oaxaca, reconoció el esfuerzo en conjunto que han realizado las tres instituciones para presentar la edición 2017 de la Feria de Vivienda, en donde dijo buscan garantizar espacios dignos para los trabajadores. Se va a ofertar a los trabajadores que lo deseen vivienda y participa de manera importante quienes son el sector formal de la construcción de la vivienda que representa en nuestro estado el contador Carlos Antonio Ayuso, la Canadevi Oaxaca. Entonces en esta exposición van a estar todos los constructores de vivienda ofertando sus productos, la ubicación, las características y los precios. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Rafael Ventura.